Hola a todos mis queridos amigos, mis hermanos, ¿cómo están en este día? Hoy que celebramos la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Hermanos, gracias a todos por sus oraciones, gracias a Dios, todo salió muy bien. Mi sobrino hermoso, un niño bien cachetón, bien bonito. Gracias hermanos de todo corazón por sus oraciones. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración de este día. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te está cantando el martillo, y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda, librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo, te pones a mediodía. Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando, y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea, de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin montaje. En donde un hombre trabaja, y un corazón le responde. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Salmo 122. El Señor, esperanza del pueblo. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos, en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el ote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Esfuérzate y sé, hombre, sé fiel al Señor tu Dios, marchando por sus caminos, guardando sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, como están escritos en la ley de Moisés, para que seas afortunado en cuanto hicieras y dondequiera que vayas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Señor, fuego ardiente de amor eterno, haz que, inflamados en tu amor, te amemos a ti sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo por amor tuyo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendecida jornada, hermanos.